A TIN Hay un Tintín Flow con tus parujas de zangas Tintín Se me enamoró en town Me ha matado bling bling Me si yo soy con un poco Me mataron en mil A TIN Letra sing Me perform Y están manes gente la final Manes mamer A TIN Lo que distrae aquí Daneja la hera Aja 1,2,3 Unos videos Serán Ata botón de treca Ahello en treca Compara hobebec Una rapper huwek huwek Rapper lembeck Rapper nehek Rapper tokek Rapper sobek Sontaubeck Teit nainteng Hau de hang weit nanteng Oleh malen nanteng Hau de hang aing beng Liman beng Aja Putaru is tinggi toleng Is tinggi doleng Tanis teng Mane lilim beng Ay una posumak beng Ua domi el beng Tu lehkona bandau Kagura si radung malu Nauteng Ise engoran con Besayun malu Mega malu Vistina de dekor Mabelus la dekor La skin tufunu Fuen aprendi a tu tiro Acuara coranzo Cuidado o si putu Caco la evita Cora si esta erotu Ajer leper laquero Reper buru Ema sunu Letra coos Mabudu El laice a tu colu Ay cuidado Ding Ema colu Ema pomajo Ay dos fight Dama dos marlos Queta ma hipog Dama sala Hau alok Big boss Lai man roo Useg kawamo Tebe peg Cira semo Si mabudu Ketabok Ketabok Ketamaik Koko naik Mereli Ketua 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 Dama Jangan Men Men Perjalanan Ais Dari Ais Mad Mientales, U.S.T. ya anti-air Unión letra y es imobes Tiena mi mam primer, ui amana tutu nilá Fak tú, realidad de viewer Se en mí es dimmá faktú, kita still Sebaqú pedo imán, es software y De la bercija, full respectú, Daga matang, furang manu la unión Maldrúd bata aéh, si en el agua Deja un tú, se emana, y gáyón Toma aéh, ha, 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 si Bida si da mangkám nasa, wa-wa-neh, luas biasa Hay, ti as naug deng neb biasa Aéh, maden y amoro, tohá lai dadá la casa ayer, si deba di un calang calang y a dalang dalang buka mano a tuer en el aire mania sanzang de vacío, arranca fila mainega, tau ga, que se falen mamá papagá, tau dobe sabe ga, afoti riba bako fila, osi kama pra saguar, ni a forma letra nunca mamung, y si de ang buoso falun tisu fila goto, aming sena posu, baone girufuang tugu tugu, aming so que moro, bubú, te hao tane primero la osale sang y me gusta y si manero, la presbietudas a huma, calo weyna, yo voy a ti, baila, toma baño vele, cuñece, mabe, la vele, sobo, se agarra, su ofice, osa eso que moro sento que se meten por la pele, mono, tamajan aleric, sona a la fácil a tu loso amena, 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 deutschen,ossum, amena y